Dolor, te amo Tu adiós me dio y también mató en mí La ilusión aquí en mi corazón Llevo una herida cruel que no podré acerrar Nunca jamás dolor Te amo Adiós, amor Te puedo decir Ya no hay rincón en mí Solo hay dolor Aquí en mi corazón Llevo una herida cruel que no podré acerrar Nunca jamás dolor Nunca te amo Quise amar, amar de verdad Y solo recibí tu falsedad Nunca más volveré a querer Como a ti te amé Aquí en mi corazón Llevo una herida cruel Que no podré acerrar Nunca jamás dolor Tu del amor Tu del amor Música Llevo una liga cruel Que no podrá cerrar Nunca jamás Dolor De amor Dolor De amor Gracias por ver el video.